En horas de la madrugada del 19 de noviembre, los dueños de lo ajeno volvieron a atacar. En esta ocasión ingresaron a una compraventa y hurtaron 120 millones de pesos. En esta oportunidad, al parecer, utilizaron la misma modalidad que en el hurto anterior. Es decir, que también aprovecharon que cerca al punto afectado hay una construcción, por donde ingresaron rompiendo la pared, logrando su objetivo delictivo. Las autoridades dieron a conocer lo acontecido por medio de un comunicado de prensa donde informaron, abro comillas. Siendo aproximadamente las 8.20 am, a través del dispositivo de verificación de antecedentes PDA, la patrulla perteneciente al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante recibe la llamada de la comunidad alertando de un posible hurto a un establecimiento comercial en el sector de la avenida La Jaiba. Al llegar, se entrevistan con la administradora, quien manifiesta que ingresaron al establecimiento realizando una apertura por la pared y se hurtan prendas de joyería y 120 millones de pesos aproximadamente. Cierro comillas. El equipo de Teleisla intentó comunicarse con la administración del local, pero no fue posible obtener ningún pronunciamiento o postura frente a lo acontecido. Al tiempo, la policía ratifica que continuará con las investigaciones pertinentes para esclarecer lo sucedido y solicita el apoyo de la comunidad para que denuncie si conoce a los responsables de este caso. Gracias por ver el video.